Despertó Vicentito Uy Vicentito despertó ¿Y por cuánto hora ves que ha dormido de nuevo? Se quedó dormido de nuevo Y no se meten a esto No se meten a esto Se hace pipí Uy que lindo se ve Que mucho Uy que rico Mira que rico Uy que rico se ve Uy que rico se ve Cuentito sufre de baño Aguantala a ver Huele de estapo Huele de estapo Eso 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 Uy que rico Como me baño la mano Que rico como me baño la mami Que rico como me baño la mamá Que rico como me baño la mamá Que rico como me baño la mamá Un verdero viejo chico Uy un viejito chico Tom Benjamín No llora para hacer fotos Pero llora para bañarse Ay que tan rica el agua Uy que tan rica la guita Ay que tan rica la guita Que tan rica la guita Que tan rica la guita Y sentito al bañarse Si Primero bañadito Te vi sentito Si Ay Que tan rica la guita 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 Mira el baño Se acabo el baño Se acabo el baño mami Que rico el baño Mira el finita ese En la cabeza aquí ya ¿En la cabecito? No Ah no esta medio al lado No esta medio al lado Ya 1, 2, 3 Cuidado Un lado de aquí Ay No por no No ¿Por qué le despertaron? Ay que me dio hambre Un chiquito Un rango se rijo como un rango Mi pera de caleguita Mi perito de caleguita Un chiquito Un chiquito Un dani Un peito Un dani La tita Un chiquito Un chiquito A ver Deje levantarlo Y Si Y la mamá La tita Como sigo esta experiencia Un chiquito Voy a despedir ese religio O ware Y como sigo para ser Don Vicente Un chiquito Un chiquito el pd el pd el pd la el pd el No llores. No llores. No llores. Me estoy murciando aquí un poquito, mamita. Siiii. Me peor, peor, peor. Miru, miru, miru. Miru, miru, miru. Miru, miru, miru. Miru, 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 miru. Miru, 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 miru. Relatemos su experiencia. Miru, 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 miru. ¿Qué es eso, mamá? Hermosa. Qué desayaste, mira. No me emocionaba. Mírala, 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 mírala. Para que le salga como escanita, ¿o no? Ahora sí. Mira la guatita de sapito. Mira esa guata. Guatita de saco, mira. La guatita de saco. Toma hijo, por favor. La guatita de saco. Hola. Vicentito. Oh, qué rico. Mira a mí nomás. Ah, me quiere más a mí, me quiere más a mí. Mira cómo se ríe. Uy, peludito. Mira la espaldita del niño, peludito. A ver la espaldita. Ah, no, esa no es la espalda. Ese espaldito. Ese espaldito, hermano. Y la mancha de la rosa. No, Vicente no tiene manchita. Ah. No, Vicente no tiene mancha igual que nosotros. Sí, mira. No, ¿cuál es la mancha? ¿El mocho, el puro? Grande, sí. Nooo. Ninguna de ustedes la había cerrado. La rosa. Pañal, hijo. Mira, una ranita. Una granada. Una ranita. Hijo, pañal, por favor. Pañal, pañal, pañal. Mira esa panita, mira esa panita. 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 Uy, esa panita, esa panita. Peludito con cremita, hipoclos. Mira lo que ve, mira. Para que no se le cose el pequito. Oye, mírame. Un lindo pañal. Un lindo pañalcito. Un lindo pañalcito. Un lindo pañalcito. Un lindo pañal. Un lindo pañal. ¿Qué se pasó? Ya le van a salir allá, de nuevo. ¿Qué pasó? A ver, ¿cuál que ropita le va a poner la manita ahora? De rojo. De rojo, igual que la bolera de la mano, ayer. No te... no te lo... no te lo he hecho. Igual que papá anda ayer. Un lindo pañalcito. Un lindo pañalcito. Un lindo pañalcito. Un lindo pañalcito. ¿Me está molestando la mami hoy? Un lindo pañalcito. Un lindo pañalcito. Un lindo pañalcito. Verdad. Un lindo pañalcito. Un lindo pañalcito. Un lindo pañalcito. De Vicente Estadio El día se lo pusimos Oye, nariz de chancho, mira para acá Nariz de chancho Mira, ¿qué es eso? Mira ¿Cómo se le ve la nariz de aquí? De chancho ¿Aquí se le ve como nariz de chancho? A ver, a ver yo, a ver yo traigo con el nariz de chancho Mira para esto Mira, ¿qué hay nariz de chancho? Ya, quedó registrado, nariz de chancho Sí, nariz de chancho Y yo, a ver, quita la mía A ver, la misma nariz Igual que el papá Igual que el papá Y la pelita de jaleíta, mi chancho Ya, no llorí No lloré No lloré No lloré No lloré Un tallo tira Un tallo tira Aló, este es mi nuevo tallo tira ¿Cómo está la mamá? ¿Contenta? Contenta en la espalda No lloré ¿Qué pasa? Cállame Tiene una pelusa en el pelo, Vicente, sácasela Uy, que está lindo mi bebé Hola, chilenazo ¿Qué estás hermoso? Una oruguita, mira, a ver Una verdadera oruguita Una oruguita Madre, 10, 10, mira, yo sé Se mueve bien la cabecita Ay, 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 ay ¿Qué te chupas los dedos? No te chupí los dedos, oye Madre, ¿qué es contadora? ¿Quería ver los dedos? ¿Más la boca? Ay, mami, que me dan buen Mira, te presento el tallo tira Oye, mírame, oye, Vicente Mira la cámara Acá, mira, saluda Eh, subiste ya, saluda Hacela así, mira Hale una manita así Hola Mira Acabo la sección de baño Pa' esto me despertaron un disco diferente ¿Jugar conmigo? Pa' jugar, claro Creen que soy muñeco Igual Muñeco, mi villanita En pijamado Qué lindo el pijamita Ahora, a acostarse Me tomar un atletito y a acostarse ¿Qué? Sí Ya 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 ¡Gracias!